Ante el nacimiento de un niño las familias tienen muchísimas dudas, más cuando este niño nace con una necesidad especial. Los padres acuden a profesionales de la educación y de la terapia en busca de recursos para fomentar el desarrollo evolutivo de sus peques, sobre todo cuando quieren además trabajar el desarrollo cognitivo, motriz, social o del lenguaje de los infantes. Desde el CEU queremos ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinar entre maestros y terapeutas y ofrecer a estos padres recursos para estimular el desarrollo evolutivo de sus niños, así como herramientas terapéuticas para fomentar el aprendizaje de los niños con necesidades especiales. Tanto alumnos de fisioterapia como de educación especial y educación física han trabajado de forma conjunta y tanto en el diseño como en la planificación, como en la estructuración de actividades y la elección de qué capacidades desarrollar para crear un canal de youtube que se llama Pediatrics en el que se subirán todos los vídeos que han conseguido realizar en unos días de prácticas tanto en piscina como en pabellón para que las familias puedan coger ese material y utilizarlo en función de las necesidades que tengan sus niños. Estos padres dispondrán de material para trabajar el equilibrio, la coordinación, la fuerza y otros hitos evolutivos necesarios para el desarrollo integral de sus pequeños. El agua es un entorno lúdico que fomenta el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje a través de la imitación entre los diferentes niños hermanos o familiares. Es un entorno donde el niño no ve la terapia como una herramienta para mejorar sus condiciones físicas cognitivas o del lenguaje sino como un juego. De esta forma el niño puede expresar al 100% todas sus capacidades porque se encuentra en un entorno lúdico y divertido. A través de estos vídeos los profesionales de magisterio y de fisioterapia vamos a dar también herramientas para que los padres y familiares puedan estimular a sus niños en el agua. Queremos que puedan ayudar al desarrollo de estos peques a través del juego y la relación con amigos y hermanos.